Si sos seguidor o seguidora de mi canal sabrás que a mí me llega particularmente un montón de información que no siempre es fiable de todos los aspectos, ya sea paranormal o lo que está sucediendo en estos momentos que no mantiene guardados a todos. Y es eso lo que voy a hablar a continuación. Quiero que entiendan que lo que van a escuchar en este audio no tengo idea de dónde procede. Aparentemente se compartió y se compartió y se compartió este audio hasta llegar a mí. Le pido por favor que tomen esto con pinzas y no crean y tampoco no lo crean. Particularmente yo no creo esta información que van a escuchar a continuación. Simplemente les comparto porque espero que esto no sea realidad y no se cumpla. A ver si me explico con la aclaración de esto. Así que sin más que decir, así comenzamos. El audio de WhatsApp que nadie quiere escuchar sobre lo que está pasando. Bien, como ya les dije, no tengo la intención de estar escandalizando a la gente, ni causando delirios, ni que crean cosas que potencialmente no lo sean. A continuación, el audio de lo que les estoy diciendo. Valerita, ¿cómo estás? Bueno, sí, yo ya sabía un poco eso, ya lo cagué a pedos y ahora lo voy a volver a decírselo. Nada, te llamo por otro tema. Me acaba de llamar Andrea, que recién llegó Eduardo, lo sentó a todos. Viste que Eduardo está con la reta y la reta con el presidente. Y nos contó, les contó a ellos y ellos a mí, la verdad de la situación. Están pidiendo ampliar los crematorios en provincia y en capital. A partir del 1 de abril se espera que empiece a crecer con todo. De hecho, ya hay un montón de casos que no se dicen desde hace una semana porque no hay reactivos y porque el malbrán no da abasto. Se esperan 400 muertes por día y el viernes piensan dar toque de queda. Con lo cual, no me puedo guardar esta info. Se lo acabo de decir a papá y a mamá y te lo estoy diciendo a vos. También transmitíselo a Marcelo y a tus seres queridos. A Juli, a los papás de Juli, a los abuelos. A quien puedas, que mañana se estoquen con todo porque a partir del viernes no se puede salir a la calle. Y esto viene muy heavy. Así que nada, lo quería compartir rápido con vos. Le dije a papá, lo llamé a la reflexión, le dije, sentate temprano mañana, agarrá una hoja, hacete un listado enorme, llamá al disco y pedí de todo. No, porque toque de queda es toque de queda, no puede salir más. Así que estoqueate de botellas, galletitas, latas de atún, paquetes de fideo, polenta, lo que sea. Llenate de cosas porque después no hay más calle. Así que nada, vale, yo mañana es el último día que trabajo. Estamos yendo igual, cada vez menos, quedamos dos nada más. No nos saludamos hace diez días, alcohol en gel, no tocamos nada, mantenemos distancia. Pero bueno, mañana es el último día. Así que te lo quería compartir, vale. Ojalá puedas mañana aprovechar y guardarte vos también. Le mandé un mensaje a Ori, pero un teléfono que ya no tiene. Así que Cami me acaba de pasar el nuevo, después se lo voy a copiar y se lo voy a pegar. Nada, cuídense todos, les mando un beso. Y ya le dije a papá que se pida de todo mañana. Que no me hinche más las pelotas con la plata, que gaste toda la plata, que no piense más en plata. Que llame a la carnicería, que llame a todo y que no salga. Que pida todo por teléfono. Así que si hablas con ellos, deciles lo mismo, que pidan todo. Gracias Vale y un beso. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es tu primera vez en el canal, manito arriba y todas las cosas que ya sabes. Con respecto al audio, les pido ayuda. Si alguien sabe el origen de este audio, me lo deja en la caja de comentarios. Si no lo comparto, sería algo de información que yo tenía y no lo compartí. Si no es real, mucho mejor. La verdad, mucho mejor. En fin gente, tómenlo con pinzas. No crean todo lo que escuchan y ven. Sobre todo en los medios. Los medios mienten, manipulen información. Yo les muestro todo lo que me llega a mí. Sea real o no. Ustedes son los que creen o no en lo que yo les muestro en este canal. Que quede claro eso. Particularmente, y no me voy a cansar de repetirlo, espero que este audio no sea cierto. Si es tu primera vez en el canal, pegate una vueltita que seguramente algún que otro video te puede gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.